Tras los sucesos que tuvieron lugar en la Tierra, nuestros héroes se retiran y viven en paz y armonía. Una de nuestras parejas favoritas, Wanda y Visión, acaba de contraer matrimonio y se ha retirado a vivir a su pequeño hogar. Disfrutan de una vida anodina y tranquila, sin aparentes amenazas. Pero extraños sucesos comienzan a ocurrir. Sus vecinos empiezan a preguntarles de dónde vienen, algo que son incapaces de contestar. ¿De dónde es mi pareja? ¿Por qué están en otra época? ¿Viajan en el tiempo? ¿Qué está pasando? ¡Alto! Esperad un momento. La historia de amor de Wanda y Visión. Chica conoce a androide, androide conoce a chica, ambos son muy poderosos. Intentan salvar el mundo, varias veces. El gran villano Thanos aparece, quiere destruir a la mitad de las personas del universo. Para hacerlo, necesita la gema de la mente de Visión. Wanda debe pasar a la acción y sacrificar lo que más quiere para salvarlos a todos. Acaba siendo inútil porque Thanos trae a Visión de vuelta, se hace con la gema y vuelve a matarle. Detrás de esa brillante y feliz sonrisa hay un enorme drama. ¿Qué ha cambiado? ¿Ahora todo es felicidad? ¿Quieres saber qué ha pasado?